Bueno. En redes sociales se ha viralizado uno de los posteos más polémicos. A ver, ¿Qué pasó? En Facebook subió una maestra de canto. Si es Facebook, ¿No? Debe ser Facebook. Sí. ¿Les gusta Facebook? ¿Qué usan las maestras de canto? Sí, es que me quedé pensando, ¿Qué podrían usar? Bueno. Snapchat no. Vamos a decirlo así. En redes sociales una maestra de canto subió un posteo donde dice lo siguiente, miren, vamos a ponerlo para que ustedes claramente tengan la referencia de qué dice. Lo voy a leer, ¿OK? Así que ahí les va. Estamos, nada más estamos esperando porque de repente se nos enclocha la cuchufleta. Ahí está. Lo voy a leer. En redes sociales una maestra de canto pone un posteo que dice, soy profesora de canto y busco una empleada doméstica que sueñe con ser cantante. El pago sería una clase diaria de una hora y una hora diaria en estudio de grabación. Todo gratis como pago por su trabajo. La limpieza no sería todos los días. Gracias, Alex. A ver, ahora. Tremenda publicista. A ver. Qué guay. Ya, no voy a decir nada más. Quiero que ustedes hablen. Habla, señor Chavarría. No, yo sí le aviento desde acá a la Miss tomatazos. Te voy a decir por qué. O sea, además, un errorzazo en este posteo es gratis. No, 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 no es gratis. O sea, lo que está pretendiendo, pues, es ahí un intercambio, ¿no? Pero te voy a decir que, o sea, sí se me hace muy delicado el tema porque este oficio vive una tremenda explotación, ¿no? En nuestro país. Creo que ahí hay una insensibilidad por parte de la maestra en la que no le está dando, creo que, valor, pues, justamente a la friega que es, pues, esta actividad, una actividad, insisto, rezagada en cantidad de derechos sociales, de ahí que sí se me hace eso, insensible, dijiste white sican, este. No, terrible, la verdad es que sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Tomatazos. Jimenita Rux. Híjole. ¿Por qué white sican? Bueno, a ver, desarrolla, desarrolla, te escuchamos. Sí, pues, me parece algo muy white sican, o sea, muy desde su privilegio, pero tampoco quiero aventarle tomatazos porque quizá, no sabemos, quizá ella está muy sola y necesita amigas, compañía, y un tema en el que pueda sacar ese helado artístico. Amigas, compañía, no, hija. Quizá su cumpleaños me la arregla. Espérate, pedazo. ¿Qué está diciendo esta niña? ¿Vienes sobre ella? ¿Qué está diciendo? No. ¿Cómo que ves esta amigas y compañía? A ver. ¿Qué tal? O sea, es. ¿De qué está hablando? O sea, es una suposición. No, no, no. Por algo lo publico. No, no. No te lo vamos a permitir. Por algo lo publicó, ¿no? A ver. Pero a mí me parece muy white sican. Por gandul. ¿Por qué? Quiero que me. A mí me parece muy white sican. Quiero que más bien me desarrolles porque es muy white sican. Pues porque creo que viene muy desde el privilegio. ¿Qué privilegio? Pues que ella tiene ese poder sobre las personas de decir ay, vente, yo te doy esto, esto y esto, y mientras tú me limpias. Me parece que. No, 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 no. 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 O sea. No. Creo que va en contra de los derechos también. No. ¿Qué dices tú? No. Pues te paso mi guión. Si quieres, hija, me hubieras dicho. No, a ver. No. A ver. No. Porque también las maestras, también las maestras hay que decirlo, o sea, yo no hablaría desde el privilegio en el caso del docente. ¿Qué privilegio? La maestra claramente está tan jodida que no tiene varo para pagarle a una persona que le limpia la casa y por eso está poniendo esta publicación. Ay, también estás asumiendo. Yo no le veo ningún tipo de privilegio. Tiene estudio de grabación. Estás asumiendo. Sí, Carlos. O sea, ¿cómo que el estudio de grabación cuesta? Chiquen, estás asumiendo. ¿Tú conoces alguna persona cercana a ti que tenga posibilidades para grabar música? Por supuesto. ¿Y es millonario? No, pero. ¿Y está fregadón de repente? Sí. Ah, bueno, pues entonces. Pero sí cuesta, cuesta, o sea, sí es un gran monto de dinero aunque sea un estudio de grabación. Saludos, Beto. Para la hija de Jimena actual. Hoy solo todavía sigue. Nadie lo dijo nada, ¿eh? Tú eres el que está aquí exhibiendo. Ah, bueno, pues para que la gente que está aquí presente tenga contexto. Pues sí, Alberto, mi novio es productor musical. Por eso entiendo que los estudios de grabación, pues sí es, es un tema no de, como de, ay, se me fue. Privilegio. Es de privilegio. No decías. Es su chamba. O sea, sí, pero tienes. Si te dedicas a la música, grabar música, pues tienes equipo. Pero tienes que pagar. Como el que se dedica a bolear zapatos, tiene su carrito, como el que se dedica a hacer organillero, tiene su. Además, pues sí, pero ese tipo de experiencias de grabación cuestan. O sea, es dinero. Pues sí, sí cuestan. Entonces, no está tan, como dijiste, jodida la maestra, como para decir. No sé, no sé. Ven, vas a poder grabar, ¿qué? Una vez a la semana. No sumen cosas que no nos constan en la conversación. Ok, va, quitemos, quitemos, quitemos todo. Quitemos todo eso. Quitemos lo que no sumen. Va, 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 va. Ahí les va lo que yo pienso. A ver. Eh. Un güey que vive de los intercambios, pero a ver, suéntate, compadre. Da igual, da igual lo que digas. Eres inquieta. No, no, déjalo, déjalo que hable, déjalo que hable. Vuelve la vida, desde chiquito lo ha hecho, pero a ver, cuéntanos. A ver, ahí te va, ahí te va. Sí. Está bien. ¿Qué está bien? Está bien, lo que hace la maestra. Lo que pretende. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque para que funcione, tiene que haber alguien que diga, yo jalo. Sí. Sí. Entonces, ¿quién va a jalar? Es una chava que a lo mejor le sepa la limpieza y que pues sí quiera tener su disquito como Selena o quiera hacer algo así padre. No. Pues eso, ¿cuál es el problema? O sea, yo creo que para que una. Sí, un rato para un descocido, dice. No, no, a ver, yo, yo lo que pienso es, si ahorita te ponen Héctor Chavarría, consultor de, de marketing, ¿no? Allá. Ok. Y te ponen un posteo que dicen, buscamos consultor de marketing. Uh-huh. A cambio se le darán desayuno. Desayuno de guajolota. Sí. Por los días que venga. Tú, tú irías. Por Dios. Bueno. Compadre. No, irías. No. ¿Por qué? Porque no es comparable, ¿no? Porque. Entonces, tú no. Entonces, ese posteo. Denigrante. Ok. Honestamente. Ese posteo no es para ti. Lo lo desechas. Sí, de acuerdo. Si hay otro asesor de marketing que quiere guajolotas diario y va. Sí, de acuerdo. Es que esa es la. Ah, no, sí. Yo no creo que. Yo no creo que. Es ese modelo. Yo no creo que tenga respuesta. Yo, yo digo, yo aviento el anzuelo. Si alguien quiere y jala, pues ya win-win. Ah, no. Correcto. A lo mejor una persona quiere grabar su disco, es su sueño, y dice, oye, pues, que no me va a cobrar, porque también, ojo, las clases de canto son caritas. Sí, eso yo no sé si sabían ustedes eso. Sí, eso es verdad. Una persona que quiere tomar clases de canto baratas no son. No. Las clases de canto son caras. Sí. Y una hora de grabación de estudio musical es cara. Entonces, bueno, a lo mejor hace el estudio y dice, pues, me conviene. ¿Por qué no? Yo no creo que tenga esto respuesta, ¿no? O sea, creo que estás como romantizando, nos quieres aquí vender como un cuento de Cenicienta, ¿no? En el que. Que voy a romantizar. La próxima estrella musical, ¿no? Este vaya a ser su enicio. Yo entiendo que es un tema de. No, Jimena, lo que pasa es que aquí, mi punto es el siguiente, o sea, los intercambios son válidos. Ah, bueno. Y luego. Es una transacción que se hace desde, vamos, en cualquier empresa. El trueque. Es un trueque de beneficios. Yo, a mí aquí, lo que principalmente, ya les dije, me hizo ruido, es que se está metiendo con un oficio, que es un oficio muy lastimado en nuestro país. Yo estoy de acuerdo. Y esa sería otra discusión. Que no entienda eso. A ver, esa es otra discusión, que las empleadas domésticas deberían tener. Derechos. Seguro. Derechos. Nosotros, las personas que de pronto podemos contratarles, fungir como un verdadero patrón. Es rudísimo el trabajo físico. Por eso, por eso. En eso creo que todos estamos de acuerdo, y que es una profesión muy loable, pero al mismo tiempo muy explotada, y al mismo tiempo muy denigrada, desafortunadamente. Si a ti. Y eso está pal perro y chapa. Si a ti de casualidad te llamó en algo la atención este tipo de anuncio, o este en particular, porque es tu sueño, como dicen. Está bien. No, yo te diría, cuidado, no te dejes chamaquear, o sea, no te dejes que te denigren con una invitación de estas características. Para mí es alguien ventajoso, o sea, yo creo que podría hablar de ciertos beneficios, pero decir que es gratis, no, no, eso no es gratis. Bueno, por eso. Es un intercambio. En dado caso, la persona estaría poniendo su sudor y su esfuerzo físico, que es una súper hiper joda, como para que esta señora diga. Yo no sé, bueno, la otra va a poner su talento y su, va a dar sus clases. Yo no sé, a ver, ojo, yo no sé si alguien le va a responder este mensaje diciendo yo jalo. Puede ser que no, que se quede así, pero. Pues es que. Por ponerlo y por pedirlo. Ah, no, bueno, pues no pierde, ¿no? A ver, como dices, que despistado cae. En fin. Oigan, ocho dieciocho, tenemos ya el corte comercial encima, espérame tantito, y hacemos en un momento, bueno, estamos de regreso, sin digo noticias, dos punto uno, compadre, compadre, a ver, control. Carlos Chiquen, Jimena Rux y Héctor Chavarri. Así en cámara, un close up.